Ayer, los que fuisteis a misa del domingo, escuchábamos el Evangelio de la parábola del sembrador, donde el sembrador siembra esta semilla que cae en distintos terrenos, y en uno se lo llevan las aves, en otro, por no tener raíz, se seca, en otro queda ahogado por las zarzas y solo en la tierra buena crece. Y Jesús explicaba que esta semilla es la palabra de Dios, y decía que esta palabra de Dios, los que están al borde del camino, representan a aquellas personas que a veces escuchamos la palabra de Dios y no la entendemos. Y entonces decía que el maligno viene y nos la roba, y no podemos dar fruto. Si habéis podido escuchar el Evangelio, yo os decía al principio de la misa, el Señor viene a hablarnos hoy en esta misa, ¿no? Os lo he dicho, no sé si estáis o no estáis. Y a lo mejor has escuchado el Evangelio y has dicho, pues no entiendo nada. Entonces tenemos un peligro cuando nos pasa esto, y es que Dios, que quiere darnos un Evangelio, y la palabra Evangelio significa una buena noticia, significa al mismo tiempo buena noticia y verdadera noticia, pues que no pueda entrar en nuestro corazón. Porque mirad, el viaje que tiene que hacer la palabra de Dios es un viaje largo. Desde el corazón de Dios, aquellos hombres que la pusieron por escrito, de aquellos hombres nos ha llegado a nosotros, recopiada, copiada, copiada, después traducida en nuestro idioma, ha llegado a este libro, de este libro, a los ojos de los que hemos leído, a nuestra mente, a nuestra boca, ha ido por el aire, y entonces vienen los dos momentos más difíciles. El primero es que la palabra pueda entrar por nuestros oídos. Es complicadísimo en el mundo en que vivimos. Que podamos escuchar, ¿verdad? A lo mejor te has sentado después del Evangelio y te estoy diciendo, y ahora estoy diciendo, pues yo no me he enterado de nada. Estabas pensando, pues que me he dejado una lavadora por tender, que esta noche he quedado a cenar con no sé quién, esto que me ha pasado hoy en el trabajo, lo que me ha dicho no sé cuántos antes de entrar a misa, el problema que he pasado con no sé cuántos, qué vamos a hacer ahora, temas de herencia, de seguros, de pagos, del entierro, de no sé qué, todos los que habéis venido de la familia, mil cosas, ¿no?, que hay en la cabeza, el papá ahora para cuidarlo, a ver cómo, ¿verdad?, tantas cosas que llevamos dentro, y hay un paso muy difícil que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y es para poder escuchar. Escuchar. Dice un Salmo, el Salmo 94, dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón. Porque ahora viene el segundo paso más difícil, y es que la palabra que hemos escuchado y intentamos entender al menos su significado con nuestra mente pueda entrar en nuestro corazón. porque cuando la palabra de Dios hace este viaje completo, nuestro corazón se llena de paz, de alegría, de fuerza, de luz. Recibimos luz para tomar decisiones, para actuar en nuestra vida, para aprender a rezar, para dejar el pecado, para pedir perdón, para hacer el bien a los otros, para poder abordar las situaciones de cada día. Y si todo esto no pasa, vienes aquí como el que va a ver un teatro y además no le gusta. Que no sabe si levantarse a mitad o quedarse hasta el final por respeto. ¿Verdad? Y lo único que estás esperando es que la misa se acabe, porque estamos cumpliendo con algo que quiero hacer o que tengo que hacer o que hago por otra persona, pero que no tiene ningún sentido. La palabra de hoy, si no nos la ilumina el Espíritu Santo, es muy difícil de entender. Mirad. Ha dicho Jesús, la primera frase, no he venido a la tierra a sembrar paz, sino espada. ¿Cómo? Esa hoja del Evangelio, ¿dónde estaba? ¿Qué dices, Jesús? Si de Jesús dice la Biblia que es el príncipe de la paz. Si cuando nació Jesús, los ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Si dice San Pablo que los frutos del Espíritu son amor, alegría y paz. Si Jesús cuando envía a los apóstoles a predicar dice, cuando entréis en una casa decir, paz a esta casa. Si cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos les dice siempre, la paz sea con vosotros. ¿Cómo dice ahora no he venido a sembrar paz, sino espada? He venido a enemistar. ¿De qué nos está hablando Jesús? Mirad, hay distintos tipos de paz. Hay distintos tipos de paz. Nosotros solemos entender la paz como ausencia de conflictos exteriores. ¿Verdad? Que nadie me diga nada de mí, que el trabajo esté bien, que no haya ninguna enfermedad. Que nadie se pelee con nadie. Que nadie diga una cosa contraria a otra y no se enfrenten. La paz que ha venido a traer Jesucristo es una paz distinta. Es la paz profunda del corazón del hombre. Esa paz que tantas veces no tenemos. Esa paz que tantas veces nos falta. Si dijera hoy aquí ¿Cuántos os tomáis un orfidal u otra pastilla para dormir? Yo creo que nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que levantaría la mano. No hace falta que la levantéis. Si os preguntara ¿Cuánta gente toma habitualmente ansiolíticos o antidepresivos? Nos sorprenderíamos de la cantidad de gente. Aquí, en este pequeño grupo de personas que levantaríamos la mano. Bueno, ¿qué nos pasa en este mundo que andamos tan inquietos que no encontramos sosiego y entonces nos enganchamos ¿a qué? ¿A ver la tele hasta que me duerma? ¿No? ¿A qué? ¿A ver una serie hasta que se me vaya lo que estaba pensando? ¿A qué? A mirar cosas en el móvil y nos sorprende hasta muchas personas mayores con el Facebook poniendo el buenos días las buenas noches ¿A qué? A algo que me haga no pensar porque hay algo dentro de mí que está desencajado y no sé qué es. Y me habían prometido que teniendo un buen trabajo una buena casa o unas buenas vacaciones o una familia así guasá todo estaría bien. Pero hay algo dentro de mí que no me deja tranquilo. Hay una inquietud interior que no me deja en paz. ¿Por qué falta la paz interior? Porque pensamos que viene de que no haya conflictos externos. Y la paz interior es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué esta sociedad no tiene paz? Y lo que más venden medicamentos ¿sabéis qué son? ¿Sabéis qué es lo que más se venden medicamentos en España? ansiolíticos, antidepresivos ansiolíticos, antidepresivos y protectores de estómago. Las enfermedades más comunes ¿sabéis cuáles son? Las psicosomáticas. Las enfermedades a causa del estrés. Problemas de piel, problemas de pelo, problemas de estómago y todos los problemas de ansiedad derivados. Hemos construido una sociedad donde hemos quitado a Dios del medio. Hemos dicho que nosotros solos podemos. Y al decir que nosotros solos podemos nos hemos hecho huérfanos. Nos hemos quedado desprotegidos. Y ante la realidad grande de la vida cuando viene la enfermedad, cuando viene un problema, cuando viene la muerte, cuando viene un conflicto, cuando viene un divorcio, cuando viene un enfrentamiento, cuando viene una traición de alguien que te quería, cuando viene un problema con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos o con tus cuñados, no sabes a quién acudir. Nos hemos quedado huérfanos al quitar a Dios de nuestra vida. Solos. Supervivientes. Hace ya muchos años apareció por internet este mensaje. Una buena noticia. Dios existe y no eres tú. Es una grandísima noticia saber que no todo depende de mí, que no soy la última instancia a quien recurrir, que tengo a alguien a quien poder acudir, que me quiere, que me ha creado, que me cuida. ¿Y por qué entonces dice que ha venido a traer espada? Pues porque cuando uno conoce el amor de Dios no compra la paz a costa de la mentira o a costa de quitar a Dios o a costa de comulgar con todo lo que dicen todos, sino que se atreve a decir la verdad y a veces tiene que enfrentarse a otro. ¿Yo me encuentro hoy en día esto que dice el hombre contra su padre, la hija contra su madre? ¿Sabéis qué me pasa con muchos jóvenes? Más de los que os podéis pensar, descubren al Señor, viven un retiro, empiezan a venir al grupo de oración de la parroquia, empiezan a venir a misa los domingos. Sus padres empiezan a preocuparse. ¿No te estarás metiendo en una secta? Esto es real, no me lo estoy inventando, esto es real. ¿Por qué te vas todos los viernes a rezar? ¿Qué hacéis ahí? Oye, cuidado con tu hija que ha ido a un retiro que se llama Efeta. Y ha salido en la sexta. Y dicen que les lavan el cerebro. ¿Que te confiesas? Los padres a los hijos, ¿eh? ¿Pero tú de qué te tienes que confesar? Oye, no, pues a esa peregrinación no quiero que vayas. Si quieres te vas al festival de música. Pero a una peregrinación a rezar no. Les pasa a los chavales. Hay una chica, por ejemplo, el año pasado vino al camino de Santiago, hizo un grupo de amigas precioso, descubrió la adoración del Santísimo, se confesó, se enamoró del Señor y cuando llegó sus padres le dijeron no vuelves a ir, no sea que te hagas moja. Tal cual, ¿eh? Os lo estoy contando. Y entonces estos jóvenes cuando llega el momento y son mayores de edad tienen que ponerse delante de sus padres. Y a veces en el amistad se dicele, papá, mamá, que quiero ir a la iglesia. Que si nos vamos de vacaciones quiero que busquemos la misa del domingo. Sus padres no lo entienden. Por eso dice Jesús, he venido a traer espada. Porque cuando uno se decide a seguir al Señor se encuentra con dificultades, se encuentra con muchas personas que quieren impedírselo, se encuentra con críticas. Cuando uno no solo quiere seguir al Señor sino que quiere vivir las consecuencias morales en el comportamiento del día a día de esas decisiones, se encuentra con dificultades. Y entonces hablas, por ejemplo, contra el aborto y resulta que es porque eres un machista o porque eres un retrógrado o porque odias a las mujeres. No, no, perdona. Hablo contra el aborto porque amo a las mujeres y por eso en la parroquia les ofrecemos el proyecto por la vida un acompañamiento jurídico, económico, psicológico y espiritual y material para poder hacerse cargo de sus hijos y que no se vean empujadas a abortar. Y entonces hablas, yo qué sé, en la economía por ejemplo, me hablaba el chico ahora de una consultoría que decía mi jefe me encanta porque dice en la fe y en el trabajo hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Y dice mi jefe cuando ve que en una reunión con otros empresarios se está haciendo algo que no está conforme a la moral cristiana se levanta y se va de la reunión. No he venido a traer paz sino espada y es duro hacer eso, es duro. y eso te pasa en las reuniones del café con tus amigas eso te pasa cuando salen ciertos temas de conversación con tus hijos o con tus padres o con tu cuñada o con tus hermanos o con tu compañero de trabajo y el señor que trae esta espada es decir que al aparecer la verdad surge tantas veces el conflicto alrededor y dices no sé si al final me tendré que callar porque cada vez que hablo sale conflicto porque como no comulgo con el pensamiento dominante como no digo lo único que se puede decir hoy en día sobre estos temas sobre matrimonio sobre sexualidad sobre aborto sobre eutanasia sobre educación si me salgo de la línea oficial parece que soy un monstruo pues igual me tendré que callar pues no, mira el señor al mismo tiempo que permite que exteriormente aparezcan esas situaciones a veces de conflicto de tensión etcétera quiere regalarte la paz profunda del corazón es un misterio y que todas esas situaciones no te roben la alegría tú a lo mejor estás buscando la paz externa pero tu interior como os decía antes anda inquieto cansado agobiado ¿cuántos de aquí os habéis ido a hacer yoga a encontrar un poco de paz? ¿cuántos de aquí os habéis hecho de hacer reiki a ver si os quitan a ver si os alinean los chakras? ¿cuántos de aquí os habéis ido a hacer o conocéis a alguien una constelación familiar a ver si te solucionan los problemas con tus padres con tus abuelos tus tatarabuelos y con tus hijos? ¿cuántos de aquí os habéis comprado un amuleto o una pulsera o una piedra o un imán en un mercado medieval para ver si estoy un poco más tranquilo? ¿cuántos ponemos varitas de incienso en casa con un Buda que me han regalado para crear un ambiente más sereno? ¿cuántos de aquí a lo mejor nos ponemos música en Youtube de meditación trascendental para calmarnos? Solo hay uno que puede darte la paz y es alguien que quiere vivir si tú lo dejas dentro de ti alguien que te ha amado hasta el extremo de dar su vida por ti alguien que te ha creado y que te dice tú eres mi hija amada tú eres mi hijo amado vamos a seguir esta misa vamos a pedir al Señor que podamos vivir esta paz y al mismo tiempo que Él nos dé la valentía para poder cargar la cruz de cada día y seguir al Señor con alegría sabiendo que la meta de la cruz no es el calvario es el cielo la vida eterna la resurrección y por eso tiene sentido que estemos hoy aquí y si no te abres aunque sea un poquito a la fe en esta misa pues saldrás de aquí igual o peor de lo que has entrado o porque tienes más calor o porque estás más cansada o porque no te gusta lo que ha dicho el cura lo siento vamos a seguir esta misa vamos a vivir en oración pidamos al Señor poder abrir el corazón recibir esta paz y poder vivir en la verdad para ser testigos de su luz y de su amor en medio de este mundo que así sea y de su amor y de su amor